Es un premio muy especial, después de 12 años realizando este sorteo de Asakuna, este año hemos querido ir un poquito más lejos y el premio ya lo están viendo todos ustedes ahí delante, aunque tengo que decir, es un poco sorpresa, aunque por la radio ya se estaba anunciando la publicidad, que tenemos una serie de premios añadidos, unos premios aportados por la Asociación de Hostelería y Turismo Destino Navia. Son unas noches de hotel y unas cenas en los distintos establecimientos que forman parte de esta asociación recientemente creada y que ha querido colaborar también con nosotros y a la que nosotros deseamos, por supuesto, grandes éxitos y grandes logros, porque al final serán lo mejor para todos. Tenemos otra azafata con nosotros, ¿cómo te llamas? Lomé. Bueno, pues muchísimas gracias a Jorge y a Lomé, serán nuestro azafato y azafata de esta noche y, bueno, pues nada, decirles a todos ustedes que hemos entregado en Asacuna 52.500 papeletas. Por lo tanto, empezaremos a realizar el sorteo introduciendo las bolas de las unidades de millar. Introduciremos del 0 al 5, para evitar que salga un número de una papeleta que no hayamos entregado. Vamos a ver si nos ayudan nuestra azafata a introducir los números. Vamos a introducir las bolas del 0, que sería en este caso el 10, el que hace las veces de 0, y el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Vamos allá. Si me echáis una mano, por favor, el 0, Jorge. Vamos a ir introduciendo las papeletas, los números. Ahí. No, el 8 no. El 8 no lo metemos, bueno, el 9 no lo metemos, porque si saliera el 9, no habríamos entregado esa papeleta y tendríamos que repetir el sorteo. Vamos, introducimos todos. Y ahora ya, le das unas vueltas, por favor. Ay, ay, más suave, que casi vamos a romper el bombo. Tiene tantos años ya el bombo. Son ya muchos sorteos y el bombo parece que se resiste. Bueno, vamos a sacar ya esa primera cifra, ya. A ver, le damos ahí. Y nos vas a decir qué número es. El 1. Es una papeleta, esta, entregada en estética Mavi. Decirles, de todos modos, que si les ha tocado alguno de estos premios correspondientes a Noche de Hotel y Cena, participan de nuevo para el sorteo del coche. O sea, no se pierde la oportunidad de llevarse el coche. Bueno, ya ha aparecido el ganador. Enhorabuena para él. Y ahora vamos a, por lo tanto, sacar el segundo número. Introducimos de nuevo. Vamos a ver, porque no van todas. Sí, el 0 sí. El 6 no va, porque 60.000 lo hemos entregado. El 2 sí. El 1 también. El 2 también. El 4 también. El 3 también. El 7 no. No, el 7 no, porque no hemos entregado la paleta a 70.000. Y el 0, el 0. El 0, que es el 10, que hace la opción de 0. Porque hemos entregado 52.500 papeletas y no queremos sacar un número que no se haya entregado. El 5. El 5. Bueno, el último de los premios correspondientes a la Asociación de Hostelería y Turismo Destino Navia. De momento vamos a parar un segundito el sorteo, a ver si aparece ese ganador. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por vuestra existencia, sobre todo a vosotros, que sois los protagonistas. También queremos agradecer a la asociación, a esta nueva asociación que está comenzando su andadura, la Asociación de Hostelería Destino Navia, la colaboración con Asafuna. Y también agradecer al excelentísimo ayuntamiento de Navia por la accesión de Falco y de la Pegatomía. Nada, a la asistencia a vosotros, que sigáis realizando vuestras compras aquí en Navia. Y nada, que el que se lleve felicidades a todos los que os ha tocado ya la cena o la estancia en un hotel. Y bueno, nada, esperar a que salga el coche y a ver quién se lo llega. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Porque hemos entregado 52.500 papeletas y por lo tanto hay cifras que no podrían optar a premio. Si sacáramos una papeleta, pero un número 70.000, sería una papeleta que no habríamos repartido y por lo tanto el premio quedaría desierto. Y nosotros lo que queremos es que uno de ustedes se lleve este Chevrolet Matin, que pueden ver aquí delante. Así que por lo tanto introducimos el 0, el 1, el 2, el 34 y el 5 y vamos a sacar. Ahora ya es para el coche, ¿eh? Atención que ya es para el coche. ¡Cero! ¡El cero! ¡El cero! Unidades de millar y ya es para el coche. Ahora ya estamos jugando grande. ¡Ya es el premio grande! Introducimos las cifras, los numeritos, las bolas, dentro. ¡Cero! Empieza por cero. ¡Cero! Ya sabemos algo. Puede que ustedes comprobando las papeletas ya son en la marcha. ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Nueve mil! ¡Es un nueve mil! ¡Qué pena! ¡Es un nueve mil! De todos modos, aunque no la tengan, no tienen las papeletas, porque podría ser que no apareciera y hubiera que repetir el sorteo. ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Nueve mil! ¡Cuatrocientos! Y pedirles también que una vez que termine el sorteo tampoco tienen las papeletas, sino que las depositen en algún contenedor de papel reciclado, porque, bueno, pues, no vamos a dar más trabajo a los servicios de limpieza del necesario. ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Nueve mil! ¡Cuatrocientos! ¡Ochenta! ¡Ochenta y... ¡Ochenta y tres! ¡Nueve mil! ¡Cuatrocientos! ¡Ochenta y tres! ¡Vistos! Me parece que se lo lleva nueve mil cuatrocientos ochenta y tres! ¡Hala, qué suerte! Me parece que ya ha aparecido rápidamente la papeleta. ¡Hola! ¡Dinos tu nombre, por favor! ¡Seila! 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 ¿De dónde? ¡Aquí de Navia! ¡Aquí de Navia! Pues, enhorabuena a Seila. Bueno, rogamos también la presencia de Alejandro Álvarez, de Ocauto, y rogamos el aplauso de todos ustedes. ¡No se lo cree la chica! ¡Hora! La entrega... ¡Ay, está que... ¡Mira, está que tapa la boca! ...nuestra presidenta... ¡Nuestra presidenta y Alejandro, en representación de Taino Socalto, profesionario Chevrolet, son quienes van a hacer la entrega simbólica de las llaves, aunque, lógicamente, ahora el coche habrá que matricularlo a cargo de Asacuna. Y es un fuerte aplauso, por favor, para la ganadora. Y muchas gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes por haber realizado sus compras en el comercio de Navia, por haber depositado, como todos los años, la confianza en Asacuna. Y esperamos verles en próximas ediciones. Este coche ya tiene ganadora. Enhorabuena para ella y el agradecimiento a todos ustedes. Por supuesto, también el agradecimiento y el aplauso para nuestra azafata y azafato. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado, haber sido la mano inocente en este sorteo de esta noche. La papeleta ganadora fue entregada en Bombasi. En Bombasi. Que se me olvidaba con la emoción del entregar el coche, se me olvidaba. En Bombasi. También enhorabuena, por supuesto, a ellos por entregar este magnífico Chevrolet Mati. Buenas noches de nuevo. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos. A ver, ganadora, sonríe. Qué bien, ¿no? Ahí la tenemos, a la ganadora del Chevrolet Mati. Solo tengo conmigo. Y en mi corazón, quiero a mí porque me quieras.